Ah, de verdad, lo tengo que bajar a 10k. Faltan 10k para el disfraz, para el cosplay. Eh, som 100, som 100. Sol 100, som 100, som 100, som 100, som 100, som 100. Estoy, estoy bloqueado boludo. Dometic Nakanoso. No, 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 no. Yo no, no. La boticaria No cuenta, dice uno Sao Opening 1, crossing file Kaguya-sama, lo big guard Los que perdieron puntos Se deben querer matar Otros dos calos weiser Toko Bowl Kaguya-sama, lo big guard Secondo breve Black Clover aprendió Vas a caer Vas a caer Está en game No vale ¿Cómo que no vale? Masle ¿Quién está más open in 13 Sakura Minai? 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 Yurio Nice, me comí a mi hermano ayer porque soy tremendo puto Yurio Nice, me comí a mi hermano ayer porque soy tremendo puto Spice Family opening 1, el mejor opening que tiene Posdata, pasen por Nueva York ¿Y de año? ¡Susupir musicu! ¡Susupir musicu! Uno puso, me quiero cortar los huevos Fairy Tail Opening 1, Snow Fairy No vale presumir, Giver Rambu no Melody Rambu no Melody Y Metzu no Yaiba opening 1, cantado por Bliszeit Representado por la conchuda de tu hermana Beacht*** chastruzbré J dense tonas tenía la rubia, ¿no? Eh, toco Revensa Es toco Gold ¿Cómo que no cuenta? O sea, ¿por qué me lo dan como errado? Jaison, men Réstenle, punto Las siete brujitas No me acuerdo el nombre como tal ¡Suscríbete al canal! 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 y la ciudad que me lo uso te faltó serie baby rage gracias por confiar muchachos ay me olvidé de responder ay me olvidé de responder estaba mirando una cosa del OBS y me olvidé de responder más vale que eso no me cueste los puntos me acuerdo porque lo vimos hace literalmente 5 minutos si no no me acordaba no es oradora esto ya estamos ¿no? ya estamos ¿no? nada a ver ya ganamos ¿quieren los puntos? ya ganamos y nos vamos a ver anime aquí ya ganamos ya recontra ganamos y ya es más del 50% ya completé más del 50%